Te acordarás de mi amor y sé que llorarás Porque no hay otro como yo que te sepa amar Te acordarás de mi amor cuando nadie te quiera Tú me extrañarás, tú me extrañarás Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Anoche te llamé y cuando tú me respondiste En vez de reírme sentí muy triste Porque me dijiste que ayer me quisiste Más hoy como otro hombre tu vida rehiciste En el instante sentí ganas de llorar No sé si lo notaste, tu voz empezó a cambiar Hablaste, preferí callar Porque sabía que si hablaba no podía aguantar Yo sé que comer no te irá bien Aquí no pienses nunca volver Yo sé que comer no te irá bien Pero aquí no pienses nunca volver Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Sé que por ti yo daba toda mi vida Destruíte lo bonito que había Pero sé que te vas a sentir mal cuando ya no esté Sé que vas a llorar, recordarás todo lo que hice La cosa linda que te hacían felices Yo sé que quiere volver, pero no se va a poder Porque tarde va a ser, baby Yo sé que con él no te irá bien Aquí no pienses nunca volver Yo sé que con él no te irá bien Pero aquí no pienses nunca volver Sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Hey, 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 hey Aquí en panamamusic.com.com Te lo dice Arturo Oh, 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 oh